Recientemente, Irónica, una banda con la que he trabajado, acaba de sacar su nuevo disco, que es este de aquí y se llama Tiempo al Tiempo. El estilo es un estilo rockero con toques metaleros en muchas ocasiones y está pues muy chulo. Y he hablado con ellos, por si les parecía bien que utilizase uno de sus multitracks para hacer un vídeo para el canal y además poder compartir el multitrack en mi canal de Patreon para que los que son Patreon en el nivel de 15€ hacia arriba puedan utilizar este multitrack para aprender muchísimo con una mezcla que yo posteriormente les voy a corregir. Y en esta ocasión vamos a trabajar un poco este multitrack y vamos a ver puntos interesantes para trabajar una mezcla de instrumentos grabados. Estamos hablando de batería, que se ha grabado la batería. Estamos hablando del bajo también, se ha grabado, se han grabado las guitarras. Tenemos las líneas de la guitarra, que también es espectacular porque nos ofrece un montón de posibilidades. Y voy a enseñaros unos puntos bastante interesantes, poco invasivos, porque normalmente tú cuando afrontas una mezcla recibes una batería que está por pistas grabadas, a lo mejor en un local de ensayo, y lo primero que haces es sustituir todas las pistas, eliminas lo que se ha grabado y se pierde un poco esa naturalidad. Entonces hay una forma de respetar ese sonido y igualmente conseguir un sonido de batería profesional grabada en un estudio súper profesional. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues lo vamos a ver. También vamos a ver cómo podemos conseguir más definición en el bajo, esas frecuencias que hacen que se defina más el bajo, que se entienda. Normalmente tenemos frecuencias muy bajas en las que suena como muy grande y es muy fácil hacer que suene grande un bajo en las frecuencias bajas. Pero a veces es complicado sacar esa definición. Pues también vamos a ver eso. Y luego además vamos a ver la posibilidad de sumar guitarras que se han grabado con micrófono. Tenemos esa guitarra que se ha grabado con micrófono. En este caso de cada guitarra tenemos dos micrófonos, pero también tenemos las líneas. Y sobre todo para guitarras rítmicas está muy guay poder apoyar con algún plugin o con algún ampli que tenga por aquí. En el caso de su trabajo yo lo hice con Kemper y con Engel que tengo por aquí. Entonces con esa fusión más su ampli conseguí un sonido que la verdad que estaba muy chulo. Y bueno, en vez de contároslo puedo enseñaros un fragmento de su Lyric Video de este tema, tiempo al tiempo, y veis un poquito cómo suena. Pues bueno, aquí tenéis el Lyric Video que está en YouTube, que voy a dejar el link en la descripción del vídeo y en un mensaje fijado para que tengáis acceso a él y lo escuchéis si queréis. Tenéis el disco completo también, que también dejaré un link. Y bueno, suena así. Pues como os digo, os dejo el link para que lo podáis escuchar. También lo tenéis en Spotify y demás plataformas. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que ahí detrás está JFT. Aquí está José Fernando III y aquí estoy yo. ¿Por qué? Pues porque en esta ocasión el patrocinador de este vídeo es nuestro canal de podcast, no solo producción musical. Que como veis ahí, no solo producción musical. Canal de podcast en el que hablamos de sonido y cosas guapísimas. Lo puedes escuchar en iVoox y también lo puedes ver y escuchar en nuestro canal de YouTube. Así que si te gusta el sonido y friquear con estas cosas, yo creo que te puede interesar. Pásate por allí. Pues vamos con el proyecto y voy a comentaros algunas cosas que creo que están muy interesantes. Lo que os comentaba antes, tenemos una batería que es esta de aquí. Y aquí arriba veis que tenemos una pista MIDI. ¿Por qué tenemos una pista MIDI? Esta pista no iba incluida. Y ahora os voy a decir qué es el trabajo que está haciendo esa pista o qué va a hacer. Porque ahora mismo no está haciendo ningún trabajo ya que está muteada. Pues bueno, nosotros tenemos esta batería que por sí sola suena así. Por cierto, estoy trabajando con los altavoces del iMac. Estas cosas, estos tips, estos consejos no es necesario que yo lo esté escuchando todo espectacular. Son cosas que vais a poder aplicar y ahí sí, escuchadlo bien, con paciencia, buscando el matiz y demás. Yo normalmente trabajo ahí, pero por comodidad, para grabación, estoy para allá. Entonces ahora mismo hace bastante calor, no me apetece ponerme los auriculares. Estoy trabajando con los altavoces del iMac. Entonces, como podéis imaginaros, yo no estoy escuchando esto de una forma fidedigna. Y escuchamos la batería, que lo único que he hecho ha sido trabajar el paneo, pero nada más. Y observamos que no suena mal, pero le faltan un montón de elementos para conseguir una batería super pro. ¿Vale? Normalmente cuando escuchamos una batería super pro, que lo podemos ver con cualquier instrumento, Z-Drammer, Superior Drummer o esta de aquí, SSD5, que es de Steven Slate. Pues bueno, con estas baterías vemos enseguida que tenemos un montón de elementos. Si nos vamos a mix, vemos que tenemos un montón de micrófonos. Tenemos micrófono dentro, micrófono fuera. Tenemos subkick, tenemos caja arriba, tenemos varias cajas arriba. En este caso tenemos cuatro. Cuatro micrófonos. Tenemos los toms. Luego tenemos room, que es super importante para conseguir un sonido de batería rockera que mole. Tenemos overheads. Bueno, overheads en este caso también tenemos. Pero nos faltaría room, nos faltaría reverb de sala, nos faltarían un montón de cosas que no tenemos. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar esto de una forma super respetuosa? Pues en vez de samplear directamente, yo me cargo este bombo, me cargo esta caja y la sustituyo por otra, lo que puedo hacer es poner los elementos que me faltan. Es decir, me falta room en la batería, en el bombo, en la caja, en los toms, pues lo que voy a hacer es sumar esa room. Y lo que voy a hacer es sumar información sin sustituir información. Y esto puede darnos un resultado bastante interesante. Vamos a ver cómo se hace. Pues primero tendremos que convertir toda esta información en señales MIDI para poder utilizar el sonido de esta batería virtual. Entonces, como veis, tenemos ya bombo y toms. Tenemos las pistas de tom y el bombo. Ya lo tenemos convertido a MIDI. Y lo bueno es que, como veis, tenemos respetada toda la intensidad natural del batería. Vemos que hay volúmenes que varían. Todo esto hace referencia al volumen, a la intensidad del golpe. Y como vemos, tenemos un montón de intensidades que varían dependiendo del golpe. Y he dejado la caja para hacerla con vosotros y que veáis qué tratamiento, cómo convierto estas pistas de audio en archivos MIDI. Pues bueno, le damos doble clic para abrir el editor. Nos vamos a hit point y vemos que se han generado un montón de markets o de hit points que están justo donde nota o donde detecta el programa que hay golpes. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar un umbral porque aquí tenemos cajas, pero tenemos mucha más información que se ha colado por el micrófono que no son cajas. Entonces, el umbral lo adaptamos para que sólo seleccione cajas. Si queremos que detecte cajas una de cada dos, por ejemplo, si tenemos un redoble con muchos golpes rápidos y queremos que sólo detecte un golpe de cada dos, por ejemplo, porque lo que queremos es simplemente generar puntos de anclaje para una cuantización de batería, todo esto lo podemos controlar con duración mínima. Pero en este caso lo que yo quiero es tener todos los golpes de caja, con lo cual tengo que poner un umbral que coja la caja y que no se me escape ninguna. Es muy importante que revisemos. Tenemos que activar la opción editar hit points para poder manipular si algún golpe no se ha detectado bien. Entonces, tenemos que revisar. Vemos que sí que se han detectado, sí que los ha seleccionado bien, sí que ha puesto el hit point. En estas rayas, donde vemos estas líneas, es donde va a generar el golpe. Entonces, es importante que esté bien. Como vemos está bien, en general, en los puntos en los que hay redobles es donde puede haber más problemas. Venimos aquí, vemos que este golpe no lo ha detectado del todo bien. Podríamos moverlo un poquito más para acá. Y así con todo. ¿Por qué es importante? Porque si un golpe lo detecta en el inicio del golpe y otro punto lo detecta un poquito antes o un poquito después, esto a nivel de fase nos puede generar problemas porque la fase, la dirección de la onda de las baterías virtuales no va a coincidir con la de la batería real. Entonces, aunque nosotros invirtamos polaridad o cambiemos o movamos un poquito la fase, si es arbitrario este movimiento, pues no va a molar porque no va a coincidir. Así que muy importante revisar esto. Sobre todo, vamos a notarlo en puntos en los que tenemos golpes. ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? Vemos que la caja empieza abajo arriba, ¿vale? Pues entonces debería de estar aquí para que coincida perfectamente. Y eso va a ocurrir en los puntos en los que hay golpes rápidos o golpes continuos. ¿Veis? Aquí lo ha detectado correctamente. Pues bueno, es básicamente hacer una revisión. Aquí veis que está bastante mal detectado. Lo ponemos aquí. Y es un poco revisar todo. Yo ya lo había hecho con el bombo, con los toms y todo este trabajo, aunque pueda parecer laborioso, es muy importante porque os vais a ahorrar futuros problemas que son importantes. Vamos a suponer que tenemos ya todo revisado. Como esto tampoco va a ir a ningún sitio. Simplemente es para comentaros un poco estas técnicas. Pues tampoco va a ningún sitio. Ya podríamos ya darlo por bueno. Pero bueno, es importante que invirtáis este tiempo en mirar en todos los puntos. ¿Veis? Bueno, ya vamos a terminarlo porque total no queda casi. Aquí estaría correcto. Vale, aquí estaría bien. Y luego iríamos al último redoble, que está aquí. Y aquí está bien. Aquí está bien. Aquí está mal. Cubase cada vez detecta mejor los golpes, pero, como veis, es importante que hagáis esta revisión. Bien, y ya está. Ahora ya podemos convertir las notas a MIDI. Bueno, nos faltarían estos cuatro golpes de aquí, que como vemos este está un poco mal. Este está bien. Y este también. Vale. Pues ahora seleccionamos todo. Manzana A. Y vamos a notas MIDI. Y convertimos altura tonal. Pues vamos a ver. ¿Dónde está la caja normalmente? En Re. Pues en Re suele estar la caja. El bombo suele estar en Do. Do 1. La caja suele estar en Re 1. Y los toms, pues bueno, eso depende. Pues vamos a aceptar. Bueno, es importante que tengamos seleccionada la pista MIDI. Aceptamos y nos crea nuestro MIDI con la información de la caja directamente en la pista que queremos que esté. Entonces ahora ponemos el pegamento este. Fusiono toda la información MIDI para que estén en un archivo. Abrimos y tenemos aquí toda la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues como tenemos mucho rango dinámico, normalmente cuando tocas la batería no la tocas tan flojita, lo que vamos a hacer es llevar esto a un punto con menos dinámica. Sería algo así como comprimir, que no es comprimir, como quitarle dinámica. Entonces vamos a, por ejemplo, dejarlo por ahí, que seguimos respetando mucha información de intensidad, pero no toda. Y aquí lo mismo. Toda esta información se va a respetar dependiendo del instrumento virtual que vosotros utilicéis. Si utilizáis un instrumento virtual con muchas capas, por ejemplo, cuando se hacen estos instrumentos se graban un número de capas por nota. Es decir, por ejemplo, grabamos 10 golpes de bombo, pero no solo a una sola intensidad, sino grabamos 10 golpes de bombo a una intensidad flojita, otros 10 golpes de bombo a una intensidad un poco superior, un poco superior. Y esto son las capas. Cuantas más capas, más natural puede llegar a sonar el sonido, porque no se complementa con volumen. Si nosotros tenemos solo una capa, lo único que va a variar es el volumen, pero siempre la misma capa. Entonces notaremos que ese bombo, esa caja, suena un poco artificial. Pero si trabajamos con muchas capas, dependiendo del velocity, de la intensidad del golpe, saltará un golpe u otro. Por eso tenemos instrumentos virtuales que pesan un giga. Una batería completa te pesa un giga y otras baterías completas te pesan 40 gigas. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima más información a nivel de capas. Vale, pues lo mismo. La caja. Vamos a quitarle esta dinámica. Ahí la veo bien, más o menos que tenga una pegada más o menos constante, pero que sí que tenga un poco de variación en la intensidad. Y luego, por ejemplo, con los toms lo mismo. Vamos a darles un poquito menos de dinámica, pero que respete igualmente dinámica. Si esto lo ampliamos, nos daremos cuenta de que, aunque veamos que hay mucha información, veis que los golpes varían de dinámica, que al final es lo importante. Aunque vemos que unos toms se han procesado con más dinámica que otros, así que podemos dar un poquito más de dinámica independientemente cada uno de los toms. Por ejemplo, un poquito más por aquí y, por ejemplo, un poquito más por aquí. Vale, bien está. Vale, pues ahora lo que tenemos es lo que os decía. Tenemos toda la información MIDI y lo que he hecho ha sido mutear el bombo, lo que tenemos, el bombo cercano, bombo dentro, bombo fuera. Voy a dejar solo el subkick, porque no lo teníamos. Entonces, dejo subkick, quito caja de golpe cercano también. Dejo solo caja bot, porque no tenemos caja de abajo, no tenemos caja de bordón. Los toms los he muteado todos, porque se van a colar por overheads. Vamos a tener esa información por overheads. Vamos a tener esa información por FX y demás. Entonces, bueno, podemos bajar overheads, porque sí que tenemos, pero todo lo que es RUM y demás nos va a ayudar a que la batería suene más natural, más real, más a disco, por así decirlo. No real, porque ya suena real, pero suena muy básica, con golpes cercanos solo. Solo tendríamos el sonido de los golpes cercanos. Entonces, así suena la batería sin nada. Y si le sumamos la batería MIDI. Podemos mirar polaridad, a ver si funciona mejor en un sentido u otro. Ahora mismo, como no estoy escuchándolo con monitores buenos, no sabría decidir. Bueno, igual sí. Igual ahora invierto polaridad y veo que... Me da la sensación de que sí que sube un poco cuando invierto polaridad, pero ya os digo que no me puedo fiar con los altavoces del iMac, que encima están bajo, están totalmente en una situación en la que no es nada óptima. Están muy bien, suenan muy bien para escuchar música, para consumir contenido correcto, pero no para tomar decisiones a la hora de mezclar. Aunque quiero hacer un vídeo mezclando con los monitores, con los altavoces del MacBook Pro, porque están en una situación en la que es más cómodo y es bastante más plano y me parece que puedo llegar a tener resultados más profesionales de lo que pueda parecer. Entonces, bueno, como vemos... Si quitamos la información... Y al sumarla, de repente tenemos una batería muchísimo más competitiva y no hemos eliminado nada de lo que teníamos. Lo que hemos hecho ha sido apoyar con la información que no tenemos. No tenemos room, no tenemos la caja bordón y toda esta información que nos falta la complementamos con sampler. Aún podríamos ir más allá porque podríamos analizar de la batería virtual qué tonalidad tiene, por ejemplo, el bombo, qué afinación tiene, qué afinación tiene la caja también y todo eso lo podríamos trabajar independientemente en cada uno de los instrumentos. Podríamos afinar el bombo, afinar la caja y de esta forma aún sería más complementario con nuestro sonido natural. Así que tenemos un montón de faena que podemos hacer más allá de directamente sustituir y ya está. Voy a sustituir golpes y ya funciona. No, porque no estás respetando los golpes naturales. Hay un montón de información que es natural, que funciona muy bien y eso te lo estás llevando por delante y es una pena. Realmente, se puede hacer. Sustituyes y ya está. Puedes tener un resultado bueno. Seguramente sí. Pero es un poco pena no salvar o no intentarlo, por lo menos. Tú lo intentas y si ves que al final necesitas apoyar, pues apoya. No hay ningún problema. Pero intenta en un principio trabajar el sonido para que sea usable. Pues bueno, como vemos, la batería la tendríamos funcional. Y ahora vamos con lo que os comentaba del bajo. El bajo lo tendríamos... Únicamente teníamos esta línea que lo único que he hecho ha sido meterle una emulación de Ampeg. Esta de Brainworks. Que está bastante bien. La verdad es que es muy chuli. Vamos a escucharlo sin icon y veréis. Lo que estáis escuchando simplemente es abrir el plugin y dejarlo caer. Creo que no he tocado prácticamente nada. Por lo que os decía. No sé si voy a tomar decisiones muy correctas con estos monitores. Pero simplemente poniéndolo ya notáis que gana amplificador. Gana cuerpo. Pero ¿qué es lo que os comentaba? Falta definición. ¿Y cuándo podemos sumar esa definición? ¿Cómo podemos sumar esa definición? Pues lo que he hecho ha sido duplicar esta pista. Y a una le he aplicado también un Ampeg. En este caso con el Amplitude. Pero le he metido también distorsión. Y además, si vamos al Ampli. Le he quitado frecuencias bajas de 80 Hz abajo. Toda esa información la he quitado porque no quiero que se sume a la otra. Se podría sumar y podría no funcionar mal. Pero como aquí tengo tanta distorsión y lo que quiero solo es definición. Pues si os fijáis, al poner las dos. Hemos ganado presencia. Hemos ganado definición. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos tener problemas de fase. Siempre que hagamos esto de duplicar una pista. Aunque sea la misma pista. En el momento que generas procesamiento distinto entre una pista y otra. Podemos generar problemas. Y en este caso, pues he puesto distorsión. He puesto otro tipo de plugin. Esto puede generar movimientos pequeños de latencia. Y esto puede hacer que esté contrafasado. Y esté cargándose información. O más información de la deseada. Porque siempre que hagamos esto, vamos a tener cierta cancelación. Eso es inevitable. ¿Cómo podemos averiguarlo? De una forma súper sencilla. Pues lo que podemos hacer es abrir L y R. Una la ponemos en la L y la otra la ponemos en la R. Y esto lo enviamos a master. Y en master ponemos algo que nos dé información sobre el espacio estéreo. Cualquier plugin de imagen. Tenemos un analizador, por ejemplo, de Waves. Que se llama PathAnalizerStereo. Pues aquí nos va a dar la información estéreo. Y si estamos muy por aquí, estaremos cancelando mucha información. Efectivamente, como veis, tenemos información cancelada. Estamos perdiendo información. Hemos sumado y lo que estamos haciendo también es perder. Y a lo mejor es en algunas frecuencias en las que no es muy interesante. Entonces, para controlar esto lo máximo posible, tenemos herramientas como la que muchas veces os hablo. Que no es que me ponga pesado. Es que yo la uso mucho. Muchísimo. Y es AutoAlign. Lo que vamos a hacer es poner posteriormente a toda la cadena de procesamiento. AutoAlign aquí. AutoAlign es una aplicación un poco cara. Ahora mismo acaban de renovar el plugin. No lo he renovado yo porque son 50 euros más. Y bueno, y con este la verdad es que tiro bien. No hay ningún tipo de problema. Pero si os resulta mucho dinero los 100 euros que vale AutoAlign, tenéis otra opción, otra alternativa de Melda Producciones, que creo que está bastante más económica. Y hace algo similar. No lo he probado, pero por lo que he visto tiene la misma pinta. Va a hacer un análisis y te va a cuadrar lo que es, te lo va a alinear para evitar problemas de fase. Esto no tiene nada que ver con alinear voces, que mucha gente confunde AutoAlign con un autoalineador de pistas. Que te coge una y te la copia. Te copia lo que es el tempo con movimientos y estirando y estrechando el tempo del audio. Pues esto no. Esto lo que hace es mover simplemente desplaza hacia adelante o hacia atrás y busca una referencia que tú le vas a dar. Muy importante con el bajo que hemos abierto para comprobar el tema de la fase, ponerlo otra vez al centro. Porque si no puede resultar un problema. Entonces ahora ponemos AutoAlign en las dos pistas. Lo ponemos en la pista que queremos que sea maestra y le decimos que envíe la señal. Ponemos en otra pista debajo el AutoAlign otra vez y en este caso le decimos que reciba la información. Ahora le decimos que detecte delay. Es decir, lo que va a hacer es desplazar hacia adelante y hacia atrás la pista. Y además de delay, también va a trabajar polaridad. Es decir, si en algún momento nota que tiene que invertir polaridad para que esté más en fase, lo va a hacer. Y ahora simplemente ponemos el bajo. Vamos a poner el bajo en solo para que lo escuchemos bien. Y vamos a ver si se obra el milagro. Vamos a poner detectar y escuchamos. Veis, ahora simplemente ha desplazado unos samplers hacia atrás, 113 samplers. Y como veis, funciona en positivo. Es decir, hay muchísima menos información cancelada. Y nada, pues vamos a seguir trabajando. Y ahora simplemente buscaríamos el equilibrio para conseguir esa definición y ese cuerpo. Tan sencillo como eso, sin pérdida a nivel de fase. Lo mismo que os comentaba con la rítmica. Tenemos dos micrófonos por cada una de las tomas. Y como vemos, están perfectamente en fase. Si nosotros cogemos y superponemos las pistas, vemos que están muy bien en fase. Es decir, esto lo que significa es que a la hora de grabar las guitarras y poner los micrófonos, estaban perfectamente en fase. Estaban los dos exactamente a la misma altura. Y esto es superimportante. Porque si hay desplazamiento entre estos micrófonos, podemos generar un efecto entubado que no es nada agradable. Es bastante molesto. Y luego necesitaríamos alguna herramienta como esta para ponerlo en fase. Pero cuanto más en fase lo grabéis, muchísimo mejor. Y como vemos, pues los micrófonos estaban correctamente puestos. Estaban en fase perfectamente. Por cierto, muy importante, cómo me pasó la banda, el multitrack. Estaba todo espectacularmente trabajado. Tenía los toms limpios. Se había hecho toda la limpieza de filtración. Tenía la batería cuantizada. Tenía las ganancias de cada una de las pistas. Súper bien controlada. No había nada que había superado cero. Así que es un placer brutal tener proyectos así. Porque es llegar y empezar a trabajar y buscar solo cosas decisivas para el sonido. No estar perdiendo tiempo en buscar la ganancia, en que esto está roto, este sonido, hay un problema. Pues en este caso estaba todo súper bien trabajado. Bueno, pues como os comento, si utilizamos las líneas podemos tener ese problema. De que ahora mismo las guitarras rítmicas, tal cual, los amplis con el ampli y el micro, suenan así. Que trabajando un poquito de EQ y tal, la verdad es que pueden funcionar perfectamente. Pero si sumamos algún ampli de emulación o alguna historia así, podemos conseguir cosas mucho más ricas. Y en este caso tengo aquí el Omega, que es este plugin que está guapísimo de Neural DSP. Simplemente lo he abierto, he cambiado las válvulas, el modo de válvulas y tal cual, ya suenan así. Vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar. Mira, estábamos escuchando las guitarras. Estos serían las guitarras con micrófono. Estos serían los micrófonos. Y estos serían los plugins. Como veis, son sonidos súper distintos que luego van a empastar súper bien. Así que, pues vamos a lo mismo que antes. ¿Qué problemas podemos tener? Pues problemas de fase así, muchísimos. Pues con la guitarra es lo mismo, aunque son sonidos bastante distintos. También he detectado, que vosotros también lo habréis detectado, que hay algunas frecuencias molestas en las líneas de guitarra. Es decir, en los micrófonos. Habéis escuchado ahí que hay algunas frecuencias altas molestas. Bueno, todo eso lo podríamos limpiar con ecualización quirúrgica y toda esa información la podríamos trabajar. Si trabajamos esa información de estas guitarras, posteriormente al Autoline podemos volver a mover cosas. Entonces el Autoline siempre lo ponemos como última opción. Ponemos como último plugin de la cadena, la última cosa es el Autoline. Pues pondríamos, como vemos que están en fase ambas dos, pues pondríamos el Autoline directamente en una de las dos líneas. Lo ponemos en la pista donde tenemos el plugin de guitarra, el Omega de Neural DSP. Y aquí ponemos un Autoline. Y le decimos que envíe. Ahora va a enviar al 2. Ponemos aquí otro Autoline. Mentira, en este caso es todo lo contrario. Perdón, perdón, perdón. Porque lo que queremos es que la pista de micrófono es la que nos envíe la señal. Entonces enviamos desde la pista de micrófono y le decimos que cuadre la pista de línea en la que hemos puesto el plugin. Y ahora le decimos que detecte delay y polaridad y vamos a ver qué pasa. Ponemos play de estas guitarras. Vemos que tenemos información hacia abajo, tenemos información en negativo, es decir, tenemos cancelación. Así que vamos a detectar. Lo habéis notado, ¿no? Ha sido brutal. Se ha notado un cuerpo brutal. Y eso que el sonido es súper diferente. Que ya muchas veces pensamos que si el sonido es muy diferente es más fácil que casi que no haya problemas de fase. Pues veis que ha habido muchísimo cambio al invertir. Bueno, creo que ha invertido polaridad. No, no ha invertido polaridad. Pero sí que ha hecho movimiento de samples hasta 188 hacia adelante. Y habéis visto la diferencia que ha sido brutal. Pues haríamos lo mismo en esta guitarra. Lo mismo con la otra rítmica. Podríamos aplicar directamente este delay. Vamos a suponer que está igual. Movemos este plugin aquí. Y en principio ha hecho el mismo desplazamiento. Con lo cual debería funcionar igual de bien. Pero yo estoy trabajando rápido ahora. Os recomiendo que hagáis el análisis porque pudiera ser que los micrófonos se hubiesen grabado. Esa línea de guitarra se hubiera grabado. Se hubiese grabado otro día. Los micrófonos no hubiesen estado exactamente a la misma distancia. Y entonces no estaría haciendo el trabajo bien. Vamos a suponer que está correcto. Y ahora vamos a ver la suma de todas las guitarras. Y veremos cómo suenan. Y jugando con la mezcla. Pues buscamos un equilibrio que nos funcione perfectamente con la mezcla. Y nada más. Espero que te hayan gustado estos tips. Son tips que me parecen muy interesantes. Muy importantes a la hora de respetar bastante el sonido original. Y no directamente sustituir batería. Sustituir el bajo. Ponerle un plugin y hacer lo que sea. Meter las guitarras directamente. Tenemos las líneas. Las guitarras de micrófono. Bueno, pues ponemos un plugin y a funcionar. Podemos currarnoslo mucho más. Y buscar respetar al máximo el sonido original. Que si funciona, pues por qué no utilizarlo. Además, utilizándolo vamos a conseguir resultados más grandes, más completos, más ricos, más diferentes, más originales, más lo que queráis. Y nada más. Si queréis acceder a este multitrack y a muchos otros, pues simplemente os hacéis Patreon en el nivel de 15 euros. Tenéis acceso. Si hacéis esta mezcla, os la voy a corregir. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a aprender unos de otros. Esto va a ser la leche. Además, voy a hacer una mezcla completa solo utilizando plugins de este tema. Que también voy a compartir a modo de masterclass. Así que imaginaos, si os ha gustado esta, imaginaos lo que puede gustaros. Una completa, que a lo mejor dura una hora, dos horas, de información, pam, 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 para aprender muchísimo. Así que ya sabes, hazte Patreon para aprender muchísimo. Si lo que quieres que revise es una mezcla tuya, en el nivel de 25, hago una revisión completa. Si me envías el multitrack, te digo todas las cosas que puedes mejorar en tu mezcla. Que si puedes cambiar esto de aquí, esto de allá, que tienes un problema de fase, tienes un problema de gain staging, tienes un problema de muchísima información, muchísimas cosas importantes que puedes controlar. Y nada más, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos pronto con más y mejor, mucho mejor. ¡Hasta pronto!